Tengo una palabra para ti, no te desanimes Lo que has pedido al Señor ya está viniendo Estos días Dios te vio llorar en tu cuarto escondido Tú no podías más hablar, si oías solo un gemido Más el Dios que me envió aquí, Él lo sabe todo Él me envió para decir que va a cambiar tu rumbo Él está enviando un consuelo para tu alma Y te dicen esta tarde Enjuga esa lágrima en tu rostro Y ten calma Oye la promesa de Dios para tu vida y dice Va a pasar Yo sé que esta lucha pronto va a pasar Está doliendo mal, no vas a querer parar No dejes la esperanza en ti morir Tú tienes que saber Va a llegar La solución para todo lo que te aconteció Vas a recuperar todo lo que se perdió Más no te desesperes Por el amor de Dios Y el Señor dice en su palabra Y esta leve y momentánea Tribulación Pronto pasará Donde tú te encuentres quiero decirte Siente esa mano de Dios Siente esa mano de Dios sobre tu hombro Siente esa mano de Dios sobre tu cabeza Él quiere ministrarte Si te habías sentido enfermo o enferma Siente que la mano de Dios está pasando sobre ti Más el Dios que me envió a amar a nata Él lo sabe todo Él me envió para decir Que va a cambiar tu rumbo Él está enviando un consuelo Para tu alma Y te dicen esta tarde Y te dicen esta tarde Enjuga esa lágrima en tu rostro Y te encalma Confiésalo donde te encuentres Esto va a pasar Y dice Va a pasar Yo sé que esta lucha Pronto va a pasar Está doliendo mal No vas a querer parar No dejes la esperanza En ti morir Tú tienes que saber Va a llegar La solución La solución Para todo Lo que te aconteció Vas a recuperar Todo lo que Se perdió Mas no te desesperes Por el amor de Dios Va a pasar Va a pasar Yo sé que esta lucha Pronto va a pasar Está doliendo mal No vas a querer parar No dejes la esperanza No dejes la esperanza En ti morir Tú tienes que saber Va a llegar Va a llegar La solución Para todo Lo que te aconteció Vas a recuperar Vas a recuperar Todo lo que se perdió Dios Mas no te desesperes Por el amor de Dios Por el amor de Dios Todo esto va a pasar Te digo Él te tiene en sus brazos Él es tu ayudador Y con sus plumas te cubrirá Y debajo de sus alas Estarás seguro Y segura Esa es la promesa de Dios Esa es la promesa de Dios Amén